¡Suscríbete! 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 muy bien este tiro de 1400 metros en su penúltima y su antepenúltima tiene dos tremendos segundos perdió dos carreras para llorar primera marca el pupilo de Dale Capuano caballo que repito está de super turno vamos a incluir al 5 Lifespan con Richard Monterrey tremendo segundo en su última carrera quedó listo para el triunfo para la victoria, el perdió a pescuezo en su última carrera pero en 1100 metros ahora va el tiro de 1400 metros sin embargo hay que incluirlo en todas las combinaciones y el 9 Tradition buscando un buen dividendo con este conducido por Denis Araujo, pupilo de Rodolfo Sánchez Salomón, otro caballo que está también de super turno, él viene a arribar tercero a dos cuerpos bastante cerca en su última carrera en la milla, así que 6.59 para mí en la quinta vamos a la sexta del programa, aquí comienza el AP5, tiene el ticket que estamos recomendando por 50 dólares vamos a corregir ahí mi querido director el ticket para el AP5 por 60 dólares 60 60 dólares el ticket ahí está, 60 dólares, ese es el monto 60 dólares para este ticket, repito con una fija, una línea en la séptima el 2 como base para este ticket vamos a comentarles rápidamente esta sexta del programa Made in Port 16 mil dólares Pitstone Man, el número 6 con Forrest Boyce, ese es el enemigo a vencer para este ejemplar un caballo que está de super turno tiene velocidad, viene de correr en el hipódromo de Acu en sus dos últimas competencias tremendo segundo, un cuerpo y medio en la ruta este trainer Edward Allard tiene 27% de efectividad en victoria primera marca y su enemigo es el ejemplar Moni Koudo con Ángel Cruz ejemplar también con muchísima oportunidad la victoria a pesar de esas 4 libras adicionales que va a soportar en esta sexta del programa deciden esto para mi 6 y 9 en la sexta vamos a la séptima aquí comienza el Late Pick 4 en la séptima del programa esta prueba es en 1200 metros para yeguas de 4 y más años séptima carrera y corre mi fija, mi línea vamos a ver el ticket del Late Pick 4 ahí está por 30 dólares en la séptima el 2 Marbella Nasti como fija, como línea con Jevian Toledo vamos a comentarles rápidamente esta séptima del programa ahí igual que viene a ganar al reverendo Galope en su última competencia prácticamente de punta a punta en este mismo tiro de 1200 metros ganó un tiempazo de 71 segundos exacto para 1200 metros se sabe de memoria la distancia ya tiene 3 primeros y 3 terceros en 6 oportunidades que ha corrido este tiro 30% de efectividad en victorias para esta dupla de Anthony Ferrior y Jevian Toledo y este trainer Anthony Ferrior cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir tiene 31% de efectividad en victoria en más de 140 carreras pienso que a pesar de que es un lote un poco más fuerte el que va a correr ahora en esta séptima del programa esta yegua va a repetir su victoria anterior y de fija y de línea está número 2 Marbella Nasti número 2 con Jevian Toledo en la séptima vamos a la octava del programa cuarta del Rainbow Six esta prueba es un optional claiming por 50 mil dólares caballos de 4 y más años 6 Fernands o 1200 metros en la pista principal o de tierra una carrera que a pesar de que corren 6 ejemplares es pareja esta competencia voy a abrir con el 2 borracho el pupilo de Jamie Ness con Jaime Rodríguez un ejemplar que viene de tremendo segundo a 5 cuerpos detrás de Art Token se perdió en 71 segundos y 2 quintos este ejemplar borracho vamos a recomendarlo en primer término el pupilo de Jamie Ness el 4 el ejemplar Cadri con Víctor Carrasco un ejemplar con muchísima oportunidad un ejemplar que viene de ganar en gran forma luce mucho para repetir el pupilo de Norman Cash y voy a completar con el 1 Reading Eddy con Juan de Dios Acosta ganó en gran forma en su última competencia mucha oportunidad de repetir 2-4-1 en la octava vamos a la novena que es la quinta del Rainbow Six esta prueba es en distancia de Seiferno 1200 metros una carrera interesante y pareja voy a abrir con el 5 Must Be Love con Jorge Ruiz es el enemigo a vencer un ejemplar que debutó lo hizo bastante bien se perdió tercero muy cerca apenas a un cuerpo un mainning por 40 mil dólares este mismo lote este trainer de Dale Capuano cuando va a la segunda carrera después del debut tiene 27% de efectividad en victorias y 30% de efectividad en victorias cuando corren junta con Jorge Ruiz primera marca obligada el 5 Must Be Love el número 8 Cintillo con Jevian Toledo su principal enemigo un caballo que no lo ha hecho mal arribó tercero a cuatro cuerpos en su última competencia se perdió en 72 segundos dos quintos mucha oportunidad de ganar y el 2 Mocefus el conducido por Víctor Carrasco pupilo de Michael Trombetta se perdió un cuerpo y cuarto en el tercer lugar en su última carrera mejorando mucho su debut mucha oportunidad para este pupilo de Michael Trombetta así que 5-8-2 en la novena y vamos a la última la décima de esta tarde en Maryland Jockey Club está por eso un claiming por 5 mil dólares aquí corre la línea de nuestro compañero Pedro Cacela Voltarmur el pupilo de Kearon McGee con Jan Alvelo es mi primera selección un caballo que luce muy favorecido por el factor handicap este este jinete aprendí Jan Alvelo le descarga 5 libras él viene a correr con 126 libras ahora va a correr con 121 5 libras menos por ese factor handicap pienso que va a ser muy difícil que se lo ganen en combinaciones económicas pueden tomar esa opción de jugarlo como fija como línea es mi primera selección yo lo voy a acompañar con Straight Up Guy con Forrest Boyce un ejemplar que lo hizo muy bien en su última carrera se perdió bastante cerca un cuerpo y tres cuartos en la milla mucho chance para el pupilo de Richard Salzman y el número 9 Paint Music For Me él conducido por Carlos Eduardo López ganó en terminante demostración en su última competencia y nada de raro tiene que repita su victoria anterior en el pupilo de Kearon McGee este número 9 539 para cerrar nuestros pronósticos de hoy en Maryland Jockey Club aquí nuestro show amigos gracias por habernos acompañado no se aparten de nuestra sintonía porque en breve el show de pronósticos para Coltrane Park por aquí por la pantalla de IPICA TV no se aparten de la sintonía de la sintonía de la sintonía de la sintonía que la sintonía